Sí, es verdad. Lucy me deja el pelo seco como un león. Tranquilas, esos problemas vienen a solución. Sábital creó el único shampoo anticaspa que combina el extracto de té verde con la seda líquida para dar una suavidad increíble. ¿Con seda líquida? ¿Té verde? Llegó el nuevo Sábital Anticaspa con extracto de té verde y seda líquida que une el poder de la sábila con el extracto de té verde. Mundialmente reconocido por sus beneficios de limpieza y purificación. En su poderosa fórmula que remueve la grasa y elimina hasta el 100% de los rastros de caspa. Y con la delicada seda líquida, reconocida por dar suavidad increíble, brillo extraordinario al pelo y a mejor precio que otras marcas. Hola, guapo. Y ese pelo tan divino. Está vital. A mí también me funcionó. ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar? Y así se realiza el cambio de aceite. Este proceso vamos a hacerlo. Lluvia de sapos provocada por un extraño fenómeno meteorológico sorprende a mecánica. Todo lo que pasa en tu comunidad está en una app. Descarga a Kuai y descubre noticias que tienen todo que ver contigo. ¿Lista? Lista. Mariana, ¿tú con esa piel tan linda cómo haces? Mírame estas arruguitas. ¿Sabes qué? Yo me cuido con las cremas teatrical. Son buenísimas. Mira, esta es la roja, la antearrugas. Es espectacular porque tiene células madre. Y a mí me dijeron que desde ya yo tenía que empezar a prevenir las arruguitas. Hago así, estiro un poquito la piel, tres punticos, masajito y listo. Huele delicioso. Esta te la robó. Prueba teatrical antiarrugas con células madre. Te la recomiendo. Sufro de dolores tan fuertes como la migraña y lo he probado todo. Por eso te recomiendo IbuFlash Migrant. Con un dolor como la migraña, tu cabeza no funciona bien. Y a veces, otros analgésicos no son suficientes. Pero con IbuFlash Migrant y sus tres veloces activos en cápsula lípida, los dolores tan fuertes como la migraña desaparecen así de rápido. IbuFlash, alivio potente para tu cabeza en un flash. MK, medicamentos totalmente confiables. Hoy mi hijo un desastre hizo, boto los huevos al piso. La comida ya llegó. Pelo muy frágil, se te cae en el cepillo y en la ducha. Pio Nacho Herbolaria Milenaria con jalea real y extractos anticaída fortalece el pelo desde la raíz, disminuyendo la caída para que el pelo luzca con brillo, crezca fortalecido y más resistente. Pio Nacho Herbolaria Milenaria. Ahora con empaques 100% reciclados. Hay aplicaciones que ofrecen todo, pero los geniales tenemos una que nos hace la vida más simple. Como hacer transferencias al instante, pedir un crédito sin papeleos y pagar tus productos cuando quieras. Únete a Banco Falabella y disfruta lo simple. Es en el otro ojo, Jennifer. ¿La carne del almuerzo la quieren asadita o sudadita? Hágalo que le dé la gana. ¿Asadita o sudadita? Asadita. ¡Dejémonos de Vargas! Obvio, es otra vaina. A continuación. ¿Quién está? Me conoces, mírame bien. Si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo. Muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien. Si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo. Muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, aquí estoy. Estamos viendo Noticias RCN. Muy bien, continuamos con esta transmisión de Con Toda por Colombia. Sinceros conmigo. Yo soy el hombre de la casa, todo bajo control, siempre una bajo la mano. Este programa es familiar, apto para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. Hasta las ventas. Noraver Noche te desea buenas noches. Duerme sin los síntomas de la gripa. Duerme bien. Noraver, potente alivio. Estamos viendo Hasta que la plata nos separe. Un, dos, tres. Abrimos solos. Metemos barriga. Sonrisa. Barbilla. Sonrisa. ¡Arabes! Chicho Arias y Adrián Parada le dieron un giro a su vida. ¿Preparado, Chicho? ¡No! ¡No era consuelo! Ahora tratarán de no darse duro contra el mundo. Menos más fue el último porque dejó sin agua al resto de los participantes. Media visita. Esto es duro contra el mundo. Estreno muy pronto los fines de semana y las noches. Canal RCN. Soy una mujer en acción. Empecé a hacer almuerzos para vender. Cada pedido es dinero para mi familia. Y no puedo perder tiempo restregando trastes. Entonces descubrí el poder de la nueva fórmula de acción. Con su poderosa espuma la grasa se va más fácil que nunca. Yo no necesito que me salven. Yo soy una mujer en acción. Nueva fórmula de acción limón. El verdadero arranca grasa. Estraples. Estraples. Llegaron a la Feria del Brasier. Los Brasieres Estraples Multiusos. Lo puedes cruzar al cuello, a la espalda o convertirlo en una prenda para una ocasión especial. Porque los estilos de moda, las mejores marcas y al mejor precio están en la... Venta de acción. Ventas a crédito. Eres más grande de lo que crees. Alimenta tu grandeza con Natumalta. La malta para grandes. En la Universidad de América formamos profesionales reconocidos por su calidad, liderazgo y proyección. Unidos creamos futuro. Matriculate. uamerica.edu.com Hoy podrías tener esa cita tan esperada. O ese día especial con tu hija. No te pierdas esos momentos por tener tus niveles de azúcar fuera de control. Glucerna te acompaña nutricionalmente en el manejo diario de la diabetes con sus carbohidratos de lenta digestión. Funciona desde el primer día. Ayudándote a estabilizar tus niveles de azúcar en cuatro semanas. Glucerna. No te lo pierdas. Lebel. ¿Sabes cuál es uno de los ingredientes más buscados en tratamiento facial? Ácido hialurónico. Nuevo hialurónic complex 3%. Reducción dramática de arrugas en 100% de mujeres en una semana. Lebel. Cuando unicuardia en fiebre, las noches serán largas. Con Advil Children aliviamos la fiebre y el dolor en minutos y hasta por ocho horas. Ahora tenemos noches sin interrupciones. Prueba Advil Children. Ya conoces un pedacitito de México. Ahora, pásale a probar más. Llegaron a Colombia las auténticas tortillas mexicanas tía rosa de maíz, trigo e integral. Para hacer en casa tortillas con huevitos, carnita guisada con frijolitos, guacamole o lo que se te antoje. Tortillas tía rosa. Mucho más México para probar. Encuéntralas desde 3,900 pesos. Prueba Centrum Silver Woman. Creado especialmente para mujeres mayores de 50 años. Tómalo todos los días. Centrum. Desde tu interior ayuda a cuidar tu vida. Yo lo invito. Hoy tengo descuento con mi tarjeta. ¿Solo por hoy? Yo tengo descuentos todos los días con mi tarjeta Itaú. Lunes para el mercado, miércoles para los domicilios. Es más, este viernes pedimos algo de tomar. Tengo el 50%. Pide tu tarjeta de crédito Itaú y pásate al banco que sí quieres usar. Al entender que solo por Direct TV ves los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en vivo, hicimos un estudio. Por cada partido que no se ve, hay mil oficinistas fuera de una conversación. Por cada gol que no se ve, dos mil personas hablando del clima. En Direct TV tienes todos los partidos. Compra tu plan desde 69,900. Incluye Direct TV Go. Llama ya, numeral 332. A levantarse. Esto es para ti. Y esto para ti. Dolex Gripa tiene el poder de combatir nueve síntomas de la gripa. Dolex Gripa, una dosis extra de cariño. Sobre mi bici siento una fuerza que me conduce y me impulsa. Más que mi psicóloga, es mi amiga la que me lleva a nuevos lugares. Kilómetro a kilómetro la corrupción es más fuerte. Siempre hace parte de mí. En GW lo encuentras todo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno por el eje cafetero y Antioquia? Inversión en la región de más de 64 billones de pesos. Más de 950,000 empleos protegidos durante la pandemia. Incentivamos a las empresas a crear empleo para más de 18,000 jóvenes entre 18 y 28 años. 448 infraestructuras educativas entre mejoradas y nuevas. 12 vías de última generación con una inversión de más de 20 billones de pesos. Más de 900 kilómetros de vías rurales en toda la región. 69 infraestructuras sacúdete enfocadas a desarrollar los talentos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Más de 2,500 mejoramientos de vivienda con casa digna, vida digna. Es con hechos. Trabajamos. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Celebremos el cumpleaños 110 de la galleta número uno del mundo. En familia y participa por increíbles premios. Compra Oreo. Registra el código de los empaques en Oreo-LA.com. Participa por premios semanales y un premio final de 30 millones de pesos. Además, no te pierdas la edición limitada a sabor a pastel de cumpleaños. Autoriza Coljuegos. Cuando trabajo fuerte y la migraña llega, tomo Advil Ultra. Máximo alivio de dolores de cabeza intensos, como la migraña en minutos. Advil, tú eres más grande que el dolor. Compartir toda una vida juntos no es posible sin un gran comienzo. Desde el primer día, con Purina Doc Chau Cachorros, maximiza su calidad de vida con Extra Life y sus antioxidantes, que ayudan a desarrollar su sistema inmune. Purina Doc Chau. Juntos, la vida es mejor. Está en ti vivir al máximo lo que más te gusta. Compra 200 megas de Internet Fibra Óptica con la misma velocidad de subida y bajada. Desde 37,450 pesos mensuales. Y disfruta lo mejor del contenido. Llama ya. 601-371-4000. Hoy será un gran día. Y como todos los días, te cepillas los dientes. Los cuidas para que siempre estén sanos. Para evitar esos problemitas que no quieres. Pero, ¿te has preguntado si haces algo para ayudar a tu cerebro? Una taza de Vidalia Focus Cacao aporta nutrientes que el cerebro necesita. Con vitaminas del complejo B, Omega 3 y Zinc. Vidalia Focus. Lo que puedes hacer para ayudar a tu cerebro en tu día a día. Llevamos más de 100 años refrescando lo nuestro. Viendo como un país se llena de orgullo. Que crece con la fuerza de cada pedaleada. Volando para llegar más alto. Cada vez más orgullosos de ser parte de la historia. Colombiana, 100 años refrescando lo nuestro. ¡Feliz cumpleaños! Algunos dramas pueden ser tiernos, pero no hay nada tierno cuando se trata de la fiebre. Dolex Niños empieza a aliviar la fiebre en 15 minutos. Confía en Dolex Niños para aliviar la fiebre rápidamente. En Jumbo y Metro hasta el próximo martes con tarjetas en COSUD. Smart TV, UHD, 4K, Kaizun, 55 pulgadas. Un millón y 549 mil 900 más soporte brazo articulado NEXT gratis. La dedicación de caficultores, mística de cultivos y secretos ancestrales de elaboración. Se concentran en el nuevo Matiz Instante. Un café ultrafino que te sorprenderá. Descubre el misterio de Matiz Instante. Matiz, maestría en café. Un elogio que empieza con pero no es un elogio. Llegó el nuevo Cronos Serum Rellenador Biohidratante. Un booster de ácido hialurónico para tu mejor piel en todo momento. Estamos viendo Hasta que la plata nos separe. En tecnología Movistar, llévate el Google Nest Mini para controlar tu casa solo usando tu voz a un increíble precio. Visítanos, llama al numeral 654 o ingresa a movistar.co. ¿Usted está segura que ese hijo es mío? Ay, es que provoca a veces.